Los Tennessee Titans sorprendieron a propios y extraños en la campaña anterior. Ahora buscarán que este año sea el de consolidación. Su debut será el domingo 9 de septiembre frente a los Miami Dolphins, Marcus Mariota asumió el rol que esperaban y fueron capaces de meterse hasta la ronda divisional. Con expectativas muy altas, acá te contamos las 5 cosas que debes saber de los Tennessee Titans antes del kickoff. Taylor Lewand, el tackle izquierdo de los Titans extendió su contrato con la franquicia por una cifra histórica. 80 millones de dólares, de los cuales 50 están garantizados, es el acuerdo al que llegaron. Lewand se convirtió así en el liniero ofensivo mejor pagado de la NFL. Desde 2014, cuando debutó con el equipo profesional de Tennessee, Lewand fue titular y ha sido seleccionado en el Pro Bowl las últimas cuatro temporadas. Derrick Henry y Dion Lewis, los corredores de los Titans contrastan entre sí. Henry apuesta por el físico para romper tacleadas o para hacer una recepción aún con la marca encima. Lewis, recién llegado a la franquicia, es más liviano y su velocidad lo pone como una buena opción. Por ello, ante el retiro de DeMarco Murray, los Titans apuntan a tener otro ataque terrestre más que bueno. Ambos sabemos que somos buenos jugadores. Nos estamos empujando uno al otro todos los días. Sentimos que podemos ser dos de los mejores corredores en la liga, declaró Dion. Henry tuvo un buen año en 2017. Aún sin ser el titular logró ser el corredor más regular de los Titans. Corrió para 744 yardas y se metió en cinco ocasiones a las diagonales. Jonathan Kiprien, no todo podía ser bueno con los Titans. A principios del mes de agosto se enteraron que no podrán contar con el profundo. Jonathan Kiprien. El jugador fue diagnosticado con un desgarre de ligamento cruzado anterior, según lo confirmó el entrenador en jefe. Desde 2013 cuando debutó en la NFL, Kiprien tiene 499 tacleatas, la mayor cifra para cualquier defensivo en ese lapso de tiempo. Los Titans deberán echar mano entonces del veterano Kendrick Lewis. El jugador había estado marginado de las prácticas por una lesión menor, pero apunta a ser el titular de Tennessee para la semana 1 de la temporada regular. Luke Falk. Los titanes han dado muestras de que son un equipo que confía en la juventud. Por eso, desde mayo, firmaron al novato mariscal de campo, Luke Falk. En su etapa con Washington State, Falk acumuló un total de 14,486 yardas arias y 119 anotaciones. 7 victorias al remontar en el último cuarto, más de 300 yardas durante 30 partidos y 40 como titular, es el cartel con el que llega el jugador de 23 años, Nick Williams, otra contratación acertada y anticipada. El receptor abierto Nick Williams jugará esta temporada con los Titans. El exjugador de los Atlanta Falcons y los Washington Redskins suma en total 28 intercepciones para 263 yardas y dos touchdowns en los 22 partidos que ha tenido. En su etapa como colegial Williams consiguió 588 yardas en 42 partidos. En Connecticut también devolvía patadas de despeje. Gracias por ver el video.